¡Suscríbete al canal! Los caseros de la casa, tener mi esposo, mis hijas Se me olvidó de Cancana Pero nada, aquí está tarde, pero seguro La colaboración se trata de Hacer un maquillaje Para la temporada de ahora De otoño e invierno Ella va a hacer un maquillaje de día Y yo voy a hacer un maquillaje para la noche Y esto fue con lo que yo Es que Mawes Este Un color como vino Con marrón Y nada Si quieren saber O quieren aprender como obtener este look Paso a paso, solo quédense viendo El video y recuerden que Pueden suscribirse a mi canal Si no lo han hecho todavía Y todos los enlaces a mis redes sociales van a estar En la cajita de información Y si tienen alguna duda o alguna pregunta Saben que me la pueden dejar saber en los comentarios Y yo les contestaré Lo más pronto que pueda Y las dejo con el video Gracias 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 Gracias. 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 Lo que termina siendo en mis ojos ni lo que llevo en el rostro puesto. Solo le voy a decir rápidamente qué es lo que llevo del delineador. Utilicé el de l'oreal carbon black, que este es uno de mis favoritos. Utilicé dos mascaras Que utilicé las de Las dos son de L'Oreal La Voluminous Million Lashes Y la Carbon Black Voluminous Como se diga La pude decir aquí y no la pude decir aquí Anyway, saben lo que estoy diciendo El delineador de los ojos Utilicé el Scandal Eyes De Rimmel En el color Taupe De base Estuve utilizando La Ready Set Gorgeous De Covergirl De Rubol Estuve utilizando este Que Es de Elf Es de Elf y es en el color Blushing Y es así De bronceador y contorno Utilicé este De Braveland Photo Ready En el color Bronze Cheek Número 100 En los labios Lo que hice fue Que me rellené los labios Y me delineé los labios Con este delineador De Amuse En el color natural Y encima de que me rellené todo Me rellené todos los labios Con ese color Utilicé Este Este de Labial De Wet n Wild Fergie Vicious Vanish High Shine Lipstain Y este Es en el color Legendary Face Y es como un color natural Me encantó ese color De pestaña Estoy utilizando Esta de la marca Kiss Que son Ever Ever's Lashes Son así Y el pegamento Que utilicé Fue El El Duo Y eso fue Absolutamente Todo lo que utilicé Y nada Espero que el video Les haya gustado Saben que Si no se han suscrito Lo vuelvo y les repito Que les invito a que lo hagan Para que Sigan viendo más videos De los míos Y Todos Los enlaces Para las redes sociales Como Facebook Instagram Twitter Y todo eso Va a estar en la cajita De información Y como siempre les digo Muchas gracias A todas las que se han suscrito Y las que me siguen apoyando Y si tienen alguna duda Alguna pregunta O cualquier video Que quieran ver Solo déjenmelo saber En la cajita de información Y luego de esto Pues dejaré fotos De el look Por si acaso Quieren ver Como en realidad quedó Y nada Gracias Gracias Se les quiere un montón Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!